¡Jejeje! ¡Chitabú! ¡En este momento el concierto te inició! Soy un músico, vengo de muy lejos y puedo tocar ¿Qué puedes tocar? Toco el piano Pia Pia Piano, Piano, Piano Pío, pío, piano, pío, piano Soy un músico, vengo de muy lejos Y puedo tocar, ¿qué puedes tocar? Toco el violín Pío, pío, violín, violín, violín Pío, pío, violín, pío, violín Pío, pío, piano, piano, pío, 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 pío Soy un músico, vengo de muy lejos Y puedo tocar, ¿qué puedes tocar? Toco los tambores Tambo, tambo, tambores Tambores, tambores Tambo, tambo, tambores, tambo, tambores Bio, bio, violín, violín, violín Bio, bio, violín, bio, violín Pía, 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 no, pía, no Pía, 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 no, pía, pía, no ¡Oh, sí! ¡La, la, la! Chitabu tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja vio una vaca, ia, ia, o ¿Dónde está la vaca? Pone mumu aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu allá, todos lados mumu Chitabu tenía una granja, ia, ia, o Chitabu tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja vio un cerdito, ia, ia, o ¿Dónde está el cerdito? Oink 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 aquí, oink oink allá, oink aquí, oink allá, todos lados oink oink Chitabu tenía una granja, ia, ia, o Chitabu tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja vio una gallina, ia, ia, o ¿Dónde está la gallina? Pone un cloc, cloc aquí, cloc, cloc allá, cloc aquí, cloc allá, todos lados cloc, cloc Chitabu tenía una granja, ia, ia, o I, ia, ia, o En la granja vive un perro y su nombre es Bringo B-I-N-G-O 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 Y Bringo es mi amigo Ahora aplaudamos juntos ¡Oh sí! En la granja vive un perro y su nombre es Bringo Aplauden I-N-G-O Aplauden I-N-G-O Aplauden I-N-G-O Y Bringo es mi amigo Ahora con los pies En la granja vive un perro y su nombre es Bringo Pam, pam, N-G-O Pam, pam, N-G-O Pam, pam, N-G-O Y Bringo es mi amigo Ahora shh, el silencio En la granja vive un perro y su nombre es Bringo Shh, 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 heo Shh, 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 heo Shh, 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 heo Heo y Bingo es mi amigo Ahora brincando Y Bingo es mi amigo La-la-la-la-la-la-la-la ¡Wooow! ¡Un ratón! Chicoritecorito El ratón subió al reloj A la una El ratón bajó Chicoritecorito ¡Un gato! Chicoritecorito El ratón subió al reloj A las dos El ratón bajó Chicoritecorito ¡Un perro! Chicoritecorito El perro subió al reloj A las tres El perro bajó Chicoritecorito ¡Chitabú! Chicoritecorito Chicabú subió al reloj A las cuatro Chicabú bajó Chicoritecorito 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 El elefante subió al reloj A las cinco El elefante cayó Chicoritecorito 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 No llores Te ayudaré Encontremos la colita Abracadabra Cola Corta de conejo Cola Larga de chango Abracadabra Encontré mi colita ¡Encuéntrala mía, por favor! Encontremos la colita Abracadabra Cola Ligera de gato Cola Esponjosa de zorro Abracadabra Encontré mi colita ¿Puedes encontrar la mía, por favor? Encontremos la colita Abracadabra Cola Acosta de serpiente Cola Ancha de tocobrilo Abracadabra Encontré mi colita Chicabú Mira tu colita Uhhh Encontremos la colita Abracadabra Cola Cuarta de hámster Cola Larga de chita Abacadabra Cadabra Encontré mi colita Encontremos la colita Abra Abra Cadabra Ayudemos a nuestros amigos los animales Bienvenido al hospital ¿Qué te duele? Ay 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 la pancita Ay ya Lástima aquí, lástima allá Caries, caries, duele, duele Que te ayude el pajarito y lava tus dientes ¿Qué pasa? El siguiente por favor Bienvenida al hospital, ¿qué te duele? Ay, 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 la pancita, ayúdame doctor Lástima aquí, lástima allá Cólicos, cólicos, duele, duele Toma este peluche, pronto estarás bien ¿Qué pasa? El siguiente por favor Bienvenida al hospital, ¿qué te duele? Mi colita está muy roja, ayúdame doctor Roja muy roja, roja muy roja Toda mi colita está súper roja Changuito, tu cola es roja Changuito, tu cola es roja Tú estás muy bien ¡Ajá! ¡Doctor, muchas gracias! Si estás feliz, ponte a aplaudir Si estás feliz, ponte a aplaudir Si estás feliz, muéstrame cómo lo haces Si estás feliz, aplaudir ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos hacerlo más interesante? ¿Cómo? Mmm, escuchen Si estás feliz, haz como el ¡León! Si estás feliz, haz como el ¡Gorila! Si estás feliz, demuéstralo Si estás feliz, haz como la rana Si estás feliz, haz como el ¡Caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, me toca a mí Si estás feliz, haz como la ¡Bedusa! Si estás feliz, haz como la ¡La costa! Si estás feliz, demuéstralo Si estás feliz, haz como la ¡Tortuga! Si estás feliz, haz como la